¿Cómo podías montar un servidor Mumble? Tienes un poquito más de complicaciones que de otra porque va a depender un poco de tu salida de internet, básicamente, o de tu entrada de internet, si quieres que otras personas se conecten también en la misma sala. Pero vamos, cualquiera de estas opciones es posible. Sin embargo, ¿qué pasa si no tienes una IP disponible? Si no tienes una Raspberry, si no tienes un VPS, ¿cómo puedes hacer? ¿Realmente es necesario montar todo esto para hacer Nalia para poder hablar? Pues no, lo cierto es que no. Además, es posible que te interese hacer videollamadas, te interese verle la cara a la otra persona. Por supuesto que puedes utilizar las redes tradicionales, puedes utilizar tu móvil Android o tu móvil iOS y conectarte utilizando cualquiera de los software de tercero que hay disponible para hacer estas cosas. Pero con independencia de que tú conectes a un software de tercero, ya sea propietario o sea gratuito, el problema hoy en día y por la situación en la que nos encontramos es precisamente la disponibilidad de esos servicios. Esos servicios se terminan por saturar y es un problema. Por supuesto te puedes montar tu servicio, evidentemente puedes montar una sala Jitsi y para eso te recomiendo el artículo publicado por David Ochovic y que te explica de una manera sencilla y sin complicaciones cómo puedes instalar esa sala Jitsi para que puedas comunicarte con otras personas. Pero como te he comentado antes, es posible hacerlo sin montar ningún servicio, sin montar ningún servidor, sin necesidad de la Raspberry, simplemente con tu móvil Android. ¿Cómo? Escucha el podcast y te cuento cómo. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 163, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un WPS o en una Raspberry, en lo que tú quieras, hasta cómo comerte tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía anteriormente, en el podcast número 162 te estuve hablando exactamente de cómo podías montar un servicio Mumble. Esto evidentemente tiene determinadas complicaciones. Si tú eres simplemente un usuario de Linux, un usuario, bueno, no tienes por qué ser de Linux, también puede ser de Windows o de Macos, y quieres conectarte con otras personas, pues como te he comentado anteriormente, tienes multitud de servicios de terceros con los que poder hacer. Además de montarte tu propia sala Mumble, también puedes utilizar o montar una sala Jitsi con la que hacer una videoconferencia. Incluso, pues tal y como ha montado Pedro Mosquetero Web, tienes la posibilidad de impartir una clase para que otros puedan asistir a ella. Pero, realmente, como te decía en la introducción, ¿es necesario todo este despliegue de medios para comunicarte con otra persona? Pues realmente no. Realmente te voy a contar en el episodio de hoy sobre dos aplicaciones que puedes utilizar, bueno, dos servicios más o menos, que puedes utilizar para comunicarte con otras personas, y sí, y lo más importante de todo, y es a donde quiero llegar, sin la necesidad de utilizar un servicio externo, sin la necesidad de ni montártelo tú, ni utilizar el servicio de otra empresa. Hoy por hoy, el problema con el que te vas a encontrar, casi con toda seguridad, es la saturación de estos servicios. Muchos de estos servicios que son gratuitos, o por lo menos que una parte lo ofrecen gratuito, actualmente, por las circunstancias, como digo, se encuentran completamente saturados. Y puede ser que te resulte completamente imposible o abrir una sala Jitsi, o simplemente conectarte con una persona con la que necesites hablar. ¿Por qué este interés en utilizar un servicio de tercero, que no sea un servicio de tercero, no? Un servicio propio que no dependa de un tercero. Bueno, básicamente por esto, por esta saturación. Sin embargo, como te digo, no todos estamos habituados a esto de montar un Docker, a montar un contenedor para levantar un servicio, y a lo mejor ni estás acostumbrado, ni quieres estarlo porque no te interesa o porque simplemente no quieres hacerlo, y punto. Entonces, precisamente, tienes dos servicios, dos aplicaciones, que te van a permitir hacer esto. ¿Y cómo te van a permitir esto sin utilizar un servicio externo? Bueno, pues básicamente se trata de utilizar las comunicaciones peer-to-peer. Y para esto te hablo de dos aplicaciones, o dos servicios, o dos proyectos. El primero de los proyectos es TOX. TOX es un proyecto que comenzó hace ya algunos años. Y el objetivo, precisamente, de este proyecto es el de crear una aplicación de mensajería instantánea que pudiera funcionar sin la necesidad de un servidor central. De manera que tú te puedes comunicar con otra persona simplemente atacando a esa persona. Bueno, no atacando físicamente, pero sí atacando su servidor. Digamos que realmente no hay un servidor central, sino que hay cientos o miles de servidores distribuidos. Tú tienes un servidor, otro compañero, otro amigo tiene otro servidor. O sea, básicamente, la aplicación que tú tienes instalada en tu móvil Android o la aplicación que tengas instalada en tu ordenador son servidores. Servidores que permiten comunicarse uno con el otro. Es lo que se conoce, pues, como un sistema distribuido, peer-to-peer. Pero que, además, tiene otra característica muy interesante y es el cifrado extremo a extremo. Donde no hay posibilidad de deshabilitar este cifrado y siempre te vas a comunicar vía una comunicación cifrada. No solamente el cifrado que te puede poner utilizar un HTTPS, sino un cifrado donde antes de salir la comunicación de tu equipo se cifra y se descifra en la otra persona. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, la ventaja importante de todo esto, como ya te puedes imaginar, es que no dependes para nada de un servidor. Con lo cual, tienes varias ventajas. La primera de las ventajas que te ofrece esto es que ese servidor no puede ser intervenido de ninguna de las maneras. Porque no hay servidor. Otra de las ventajas que tienes es que al no depender de ese servidor, pues, no se va a saturar. Solamente vas a depender de la saturación de la red. Si estás en un momento en el que todo el mundo está utilizando la red, por ejemplo, ahora, pues, es posible que no te puedas comunicar con otra persona. Pero no dependes de que el servidor al que te estás conectando esté saturado porque no vas a tener ese problema. Solamente puedes tener el problema de que la otra persona con la que te vas a comunicar esté en una red saturada. Pero bueno, yo ya te digo que en estos días he estado probando estas aplicaciones, tanto la una como la otra, y no tenían ningún problema. No solamente esto, sino que además tienes la ventaja de que tú eres el propietario de todo lo que hay. No hay... vaya, digamos que la privacidad está muy de tu lado. ¿De qué va este proyecto TOX? Bueno, el proyecto TOX es un proyecto que nace en el verano del 2013, hace ya casi 7 años. Un pequeño grupo de desarrolladores que estaban repartidos a lo largo y ancho del globo comienzan a trabajar en una librería que implemente este protocolo TOX. Un protocolo que, como te digo, lo que va a permitir es la comunicación peer-to-peer. Se trata de una librería que proporciona todos los medios necesarios, tanto para la transmisión como para la recepción de mensajes y, por supuesto, todo lo relativo al cifrado. Una librería que estaba completamente o que está completamente desacoplada del interfaz gráfico. Y esto es muy interesante porque tú puedes crear tu propio entorno gráfico simplemente basándote en esta librería. Hoy en día existen diferentes proyectos que utilizan esta librería para crear su propio interfaz gráfico. Y actualmente hay, tanto la librería como los clientes, tienen miles de usuarios y cientos de contribuyentes. Se trata de un proyecto FOSS, no FLOSS, sino FOSS, que es Free and Open Source. Y todo el código es totalmente Open Source, evidentemente. Y está implementado por un grupo de desarrolladores que, como siempre, invierten su tiempo libre en mejorar esta librería y poder aplicar. ¿Qué te ofrece TOX o qué puedes encontrar con TOX en cuanto a lo que, vaya, una de las partes importantes a la privacidad se refiere? Bueno, pues por un lado, y como te he comentado anteriormente, pues al no tener un servidor central, pues te evitas todos estos problemas de que, pues por una orden judicial, por ejemplo, vaya a intervenir el servidor central o que simplemente, y no tiene que ser una decisión judicial, sino simplemente con que un hacker o un hacker, quiero decir, un hacker malintencionado intervenga ese servidor y se haga con todo lo que hay. No hay nada, no, toda la mensajería recae en tu móvil y en el móvil de la persona con la que te está, bueno, en el móvil o la aplicación, básicamente, de la persona con la que te estás comunicando. Y es que, como te digo, el proyecto TOX está basado en multiplataforma. Quiero decir que no solamente puedes tenerlo en Android, sino que también lo puedes tener en iOS, lo puedes tener, aunque creo que recordar que la aplicación de iOS está desactualizada, bueno, lo tienes en Android, lo tienes, por supuesto, en Linux, en Windows, en Macos, en cualquiera de estas. Y esta es una de las grandes ventajas y que siempre me llaman a mí poderosamente la atención, me atraen muchísimo, porque prefiero utilizar, sinceramente, cualquier sistema de mensajería, como puede ser Telegram, desde mi ordenador, a utilizarlo desde el móvil, por lo menos para escribir. Si tengo que hablar, pues, hombre, evidentemente, el móvil es mucho más cómodo, pero a la hora de escribir, sin lugar a dudas, se lleva la palma el ordenador. Como te he comentado, es un sistema de mensajería cifrado punto a punto, con lo cual es muy complicado que alguien lo descifre, porque los mensajes estén en un servidor, no están. Se utiliza el Forward Security, que se trata de un protocolo de transmisión de claves que asegura que la clave de la sesión no está comprometida, y aunque la clave estuviera comprometida, no se puede hacer el descifrado. Es imposible suplantar tu identidad sin tener tu clave privada, con lo cual solamente podrían suplantar tu identidad si tienen acceso a tu móvil o tienen acceso a tu aplicación. Y ahora viene el problema, y es como añadir un amigo conocido a tu lista de contactos. Bueno, pues, esto simplemente te van a pasar una cadena alfanumérica, que es bastante larga, y por supuesto, difícil, por no decir imposible, de memorizar, aunque por ahí seguro que hay algún fenómeno que es capaz de memorizar una lista de 256 caracteres, ya sea, bueno, como digo, alfanuméricos, pero bueno, en general cualquiera de nosotros no va a ser capaz de hacerlo. Te pasan esa cadena alfanumérica y la otra persona tiene que aceptar tu contacto. No solamente es que te pasen la cadena alfanumérica, sino el otro hecho también tiene que darse. Y a partir de ahí te puedes comunicar con esta persona siempre. Siempre, y como te digo, sin depender de un servidor central. Por lo menos yo de ti la aprobaría. A mí Tox me ha gustado mucho, creo que es muy interesante, es un proyecto muy interesante y que te puede ser de mucha utilidad. Sobre todo, como te digo, en estos días. La otra de las aplicaciones es Hami. Formalmente es una aplicación conocida como Geneurring. Es una aplicación que es compatible con SIP y con mensajería instantánea integrada. Está disponible igualmente que Tox para todas las plataformas. Linux, Windows, Macos, Android e iOS. Y como te digo, puedes instalarlo en tu ordenador como también lo puedes instalar en el móvil. Con lo cual tiene las mismas ventajas que Tox. Para el tema de la mensajería lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Y para el tema de hablar, pues lo mismo. Tanto Tox como Geneurring, como Hami, los puedes utilizar perfectamente. Para hacer videollamadas o para hacer llamadas de audio, cualquiera de las dos. En cualquiera de los dos puedes enviar documentos, puedes enviar archivos, puedes enviar mensajes de voz, puedes enviar mensajes de vídeo. Cualquiera de todas estas cosas las puedes hacer. La verdad es que Hami te permite dos tipos de cuentas, como he comentado un poquito antes. Un tipo de cuenta es que te permite hacer, utilizar o realizar llamadas SIP, con lo cual hace falta un servidor SIP. Y el otro tipo de cuentas es una cuenta del tipo Ring. Este tipo de cuentas es de las más interesantes y en las que me centro porque es tipo la de Tox. En la que básicamente utilizas una red descentralizada donde no es necesario ningún servidor central. Simplemente te comunicas directamente peer-to-peer con la otra persona. Hami o Geneo Ring utiliza una tecnología conocida como tabla hash distribuida y que también se utiliza por otras redes como puede ser BitTorrent. De esta forma Hami crea su propia red y tiene las funciones de directorio, la función de autenticación y la función de cifrado. Respecto a Hami, pues contarte un poquito que se trata de una aplicación conocida como Slephone. De hecho, no lo recordaba y lo cierto es que escribí hace casi cuatro años un artículo titulado como realizar llamadas gratuitas. En el que precisamente hablaba sobre esta aplicación. En la documentación de Ubuntu se refiere a Slephone precisamente como un software recomendado para su uso empresarial, por sus características. A partir de noviembre del 2016 se ha renombrado a Geneo Ring y cae bajo el amparo del proyecto de Geneo. Y en ese momento, en el año 2016, es cuando se le añade la característica que he comentado de posibilitar la comunicación sin la necesidad de un servidor central. Es decir, es completamente una aplicación descentralizada donde tú puedes hacer directamente la llamada a la otra persona sin pasar por ningún servidor central. Cualquiera de estas dos aplicaciones, cualquiera, tanto Hami como Tox, como te he dicho anteriormente, están disponibles en multiplataforma. Yo he estado probando, como te digo, ambas dos en las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo y las dos funcionan perfectamente. Con lo cual, es una alternativa muy interesante para el tema de comunicarte con otras personas de una manera descentralizada y pasando de servidores centrales. Para mí, actualmente, me gusta más Tox, la he visto más práctica, pero funcionan los dos exactamente igual. No sé, cualquiera, yo diría que vale exactamente lo mismo. Te recomiendo que probes las dos y que, pues si quieres, me des tu opinión o tu parecer. Quiero decir que al final, pues de esto se trata, ¿no? De probar nuevas alternativas y nuevas soluciones para comunicarnos. Yo, como te digo, hasta el día de, bueno, estos días la he estado probando conmigo mismo y funciona perfectamente. Con lo cual, no sé, pruébala tú también y me das tu opinión. O si tú ya la utilizas o conoces otra aplicación de terceros, pues igualmente me dices. En fin, poco más te quiero contar. Con esto yo creo que tienes otra alternativa, otra solución para comunicarte con quien quieras y, además, de una manera un poquito más, por un lado, segura. Y, por otro lado, pues con la ventaja de no tener que pasar por un tercer servidor que, con la saturación de hoy en día, te pueden poner las cosas un poquito complicadas. En fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast o donde tú quieras. Te dejo los enlaces en las notas del podcast para que puedas, pues eso, esa valoración positiva que seguro que hace que este podcast suba un poquito y se conozca más. En las notas del podcast que encontrarás en atariado.es puedes encontrar los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, básicamente sobre Hami y el proyecto Tox. Y cómo puedes instalar esto tanto en tu ordenador como en tu móvil Android o iPhone. Pásate por el podcast, me dejas tu opinión, me dejas tus preguntas para la sección de preguntas y respuestas. Y, en fin, cualquier cosa que me quieras dejar. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte a esa maravillosa red y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Gracias!